Entonces vamos a quitar 270 árboles, vamos a sembrar 800, por eso es 270, 840 creo, que tenemos programado. Pero además les quiero decir, hemos sembrado, casi nadie se ha dado cuenta de eso, pero hemos sembrado 24.000 árboles nuevos, o 24.000 plantas nuevas, en gran parte de la ciudad, y ya empezamos a salir a villas, poblados, rancherías, 24.000 de 28.000, que ya los 4.000 restantes ahí los tenemos, pero la idea es sembrar en nuestro periodo 100.000 árboles, ahí vamos a irle avanzando, vamos a sembrar 1.000 ceibas, ya tenemos como 300, 400 ceibas en parques, espacios un poco más amplios, y donde no es muy amplio el espacio, estamos poniéndole protección abajo para que no rompan las banquetas, para que no...